Hace rato que no me colocaba este saco, amigos, pero es que no me gusta, me queda grande y me hace ver gorda. Pero amigos, ya, llegó la hora de usarlo porque pues la situación no está como para andar desperdiciando y dejando ropa igualada. Hola, hola chicos, bienvenidos a uno más de mis vídeos. Esta es Kyoko S. Awards y el día de hoy les traigo un vídeo relajado, calmadito, hasta amoroso, Bala. Sí, porque es que veníamos de una racha de vídeos de, ay, dale y dale y investiga y dele y pues yo también me canso, amigos. Y también venían unos vídeos también medio polémicos, entonces dije, es el momento de dar amor. Es por eso que el día de hoy les traigo 10 cosas que amo de leer. Así que sin más ni más, vamos a comenzar. De hecho, esta es como la segunda parte, podríamos decirlo así, de un vídeo que yo ya había hecho antes, que era las 10 cosas que odio de leer. Si no lo han visto, se los voy a dejar aquí para que vayan y lo chismen. Y entonces también uno se pone a pensar, hombre, pues si ya hice un vídeo ahí echando hate, echando el odio y diciendo las cosas que no me gustan de leer, pues también es necesario que hagas un vídeo echando el love, diciendo por qué si te gusta leer, qué cosas amas de hacerlo. Así que aquí vamos a encontrar eso y es cosas bien particulares que se me dan cuando estoy leyendo y que amo que me sucedan. Como por ejemplo, amo el olor de los libros, amigos. El olor de los libros es súper adictivo, súper particular, que de verdad, de toda la experiencia, creo que oler los libros es una de las cosas más satisfactorias del mundo, por lo menos para mí. A mí nunca se me va a olvidar una vez una cosa que me dijo una profesora que me daba clase cuando yo estudiaba actuación, que decía que muchas personas creen que pues la lectura es algo meramente visual. Cuando uno debería hacer de la lectura algo súper experimental para todos los sentidos. El hecho de coger el libro, tocarlo, sentirlo, olerlo, verlo. Es que no les digo que lo saboreen también porque no creo que sepa muy bueno y no creo que tampoco sea bueno para la salud. Pero el hecho es que uno sí debería hacer toda la experiencia de leer la portada, leer los créditos, tocarlo, ojearlo, etcétera, etcétera, para hacer la experiencia mucho más llamativa, incluso mucho más memorable. Y a mí esas palabras nunca se me olvidaron. Y si algún día me ven empezar un libro, ustedes se van a dar cuenta que yo hago todo esto. Desde quitarle el plástico, desde abrirlo un porquito, sentirlo, leer todos los créditos y olerlo. Para mí todo eso es como un ritual. Y mi parte favorita de ese ritual es cuando cojo y lo huelo. Es como... Ay, quiero una colonia que sea olor al libro. Otra de las cosas que amo de leer es que a mí la lectura me permite abstraerme del mundo real. Es decir, es como mi escapatoria. Adiós, me les fui hasta la chucha. Porque no vamos a negar, amigos, que el mundo real es duro y que a veces necesitamos ese tipo de voladas mentales. Porque si no, pues nos vamos un poco al carajo. Especialmente yo, amigos, que tengo tantas cosas en la cabeza. Y pues que a veces que no tengo ni un momento de respiro. Y mi momento de descanso es cuando yo agarro un libro y me enfoco completamente en la historia. Especialmente también porque soy una persona que le cuesta mucho concentrarse. Entonces cuando lo logro en una historia, en un libro, es algo que agradezco mucho. Y además es algo que disfruto. Disfruto un montón. Otra de las cosas que amo de leer es poder disfrutar de todas esas portadas preciosas y perronas que hay en el mercado. Bendito sea el cielo de los diseñadores y artistas gráficos. Porque hay unas portadas que son una cosa... Para enamorarse. Por ejemplo, las portadas de la selección me parecen una cosa hermosa. El contenido, pues... Pero no podemos negar que las portadas de la selección son una cosa preciosa. Un ejemplo más reciente. Circe, amigos. Circe es una portada de esas que directamente no puedes quitar los ojos de ahí. A mí una de las portadas más hermosas y creo que están mejor hechas por todo lo que acarrea es la portada de Eleanor and Park. No necesita más y uno no puede quitar los ojos de lo que representa. Otra portada que a ustedes no les gusta y a mí me encanta es que es una portada que transmite tanto. Es la portada de tan poca vida. Todas esas portadas que yo siento que me dejan algo, que no puedo quitar los ojos de ellas, que son perronas preciosas o llamativas. Es una de las cosas que yo más disfruto de leer. Otra cosa que disfruto mucho de leer es coleccionar los libros. Esta es mi parte más materialista aquí, confesándose con ustedes. Pero yo no les puedo mentir que una de las vistas más hermosas que yo he visto en mi vida, valga la redundancia, son mis libros arregladitos. Arregladitos, junticos, preciosos, que yo sé que son parte de mí y de mi colección. Es una de esas vistas que a mí me enamora. Me enamora ver todos mis libros ahí junticos, como los tengo acomodaditos. Y de verdad está desordenado, pero no me importa el hecho de verlos todos junticos. Es amor, es amor, es amor. Me encanta. Otra cosa que a mí me gusta mucho de leer es que no hay nada en el mundo que me aumente la curiosidad que no sean los libros. Muchos de los videos que yo les he hecho a ustedes han nacido por un libro, por no decir que casi todos. Que estaba leyendo un libro y tocaron un tema que me llamó la atención. Y yo ya estoy directamente averiguando todo, leyendo a todos los autores. Mejor dicho, es algo que despierta toda mi curiosidad. Un gran ejemplo, el Bicentenario. Todo el especial del Bicentenario nació por un libro. Que si no han visto el especial del Bicentenario, se los voy a dejar aquí. Todo el especial de Octubre Escalofriante del año pasado nació por un personaje psicópata del cual yo estaba leyendo. Y también les voy a dejar el especial aquí si no lo han visto. O sea, hay muchas cosas que han nacido a raíz de esto y que me han enamorado. Casi que mi amor por los idiomas, mi carrera, nació por una curiosidad adquirida en un libro. No hay un elemento que a mí me dispare la creatividad y la curiosidad por conocer más que leer libros. Muchas de las cosas a las que estoy muy apasionada en este momento, se las debo a un libro. Otra cosa que a mí me encanta leer es la sensación de pasar una página a otra. Me encanta, me encanta amigos. La sensación de pasar una página a la otra y ver cómo vas avanzando en la lectura. Y ver cómo poco a poco vas terminando el libro. No amigos, independientemente si tú no quieres que se termine la historia que te está gustando mucho. Y sabes que se va a acercar el final y no quieres. Entonces, independientemente de eso, yo creo que no hay nada más satisfactorio que ir viendo cómo vas pasando las páginas. Esa visión a mí me encanta, me encanta de leer. Otra cosa que tal vez ustedes no sepan, pero a mí me fascina de leer, es la sensación de los libros gordos. Me encantan los libros obesos, así bien gordotes, de unas mil páginas. Y yo sé que esto también es muy contradictorio porque a mí los libros gordos me intimidan. Pero el solamente tocarlos, pesarlos, sentirlos en mis manos y lo que les decía, el ir viendo cómo vas pasando página tras página y avanzando en la historia. Eso a mí es como, uy amigos, el santo grial. Es como un orgasmo literario. Me encantan los libros gordos. Es como que en los libros entre más gordo más sabroso. Me encanta amigos, me encanta. Esta es una sensación que odio y amo. A ver, no sé cómo explicarlo, pero miren, los humanos somos muy incoherentes. Entonces, bienvenidos a mi incoherencia y de hecho me encanta que seamos incoherentes. Es ese instante en el que te das cuenta que todo lo que venías pensando que iba a pasar, pasa. Que en un momento del libro tú dices, creo que ya sé cuál es el malo. Y que más adelante te das cuenta que efectivamente sí era ese el malo. A mí eso es como que me siento poderosa, me siento inteligente. Digo como, sí, lo sabía. Pero la contradicción viene cuando también al mismo tiempo digo, ay, me hubiera encantado que me sorprendieran. Me encanta la sensación de como que el libro me está dando la razón. Pero al mismo tiempo me hubiese encantado que, a ver, que me sorprenda no haberle atinado. Es bastante extraño. De hecho, yo diría que esa contradicción es lo que amo de todo esto. Otra cosa que amo de leer es que me haga perder la noción del tiempo. Como les dije, yo soy una persona a la que le cuesta muchísimo concentrarse, amigos. De verdad, soy una persona muy desenfocada, muy distraída. Que en cualquier momento esté pensando en una cosa y resultó pensando en si el presidente habrá almorzado hoy o no. Cosas muy locas. ¿Por qué? Porque tengo una mente que todo el tiempo está funcionando y nunca descansa. Excepto cuando cojo un libro que me permite enfocarme totalmente en una cosa, en una historia que probablemente me apasione. Y entre más me apasiona, pues más pierdo la noción del tiempo. Y en menos de lo que me doy cuenta, han pasado 3 horas, 4 horas y yo digo como, me teletransporta en el tiempo. Esa sensación me encanta. Darme cuenta que en menos de 2 segundos se me fue todo el día en un libro. Otra de las cosas que me encanta leer es tener la posibilidad de recomendar, de fangirliar o de rajar de libros. Yo creo que no hay nada más delicioso que tener una conversación con otra persona, ya sea para que yo le recomiende o esta persona me recomiende un libro. O para fangirliar, para emocionarnos y contarnos y dar nuestras impresiones sobre un libro. O simplemente para destajarlo, amigos. Me encanta poder hablar con otras personas sobre libros. Yo creo que una de las cosas que yo más amo de leer es poder compartir con otras personas de esto y por eso nació YouTube y el blog, etcétera, etcétera. Así que cuando tengo el poder para hacerlo, no hay duda. Y es que incluso las personas que me conocen y tenemos este tema en común, yo creo que podrán decir que a mí como que se me iluminan los ojos. Como que no puedo parar de dejar de hablar del libro. Y aunque eran 10 cosas que amo de leer, voy a dar una extra, amigos, porque no me puedo quedar con esto aquí, necesito comunicarlo. Y es que una de las cosas que yo amo, amo y le agradezco muchísimo a los libros y a leer es haber creado una comunidad alrededor de ella. Esto siempre me lo preguntan en los eventos, en las entrevistas, en todo lado me preguntan por qué inicié a hacer videos o a crear contenido en internet sobre los libros. Y mi respuesta siempre ha sido la misma. Y es que desde chiquitica que yo empecé a leer, nunca tenía con quién compartir los libros que yo leía. Y si las personas que estaban a mi alrededor leían, no leían los mismos libros que yo o los que yo quería leer. Entonces no tenía nadie con quién compartir, no tenía nadie con quién hablar del tema. Y dije, internet, ahí estás tú amigo, voy a crear una página. Y después la página evolucionó a YouTube y a todos los medios en los que nos comunicamos actualmente. Y le estoy muy agradecida de esto porque yo sé que si algún día necesito hablar de un libro y no tengo a nadie personalmente o físicamente con quien hacerlo, yo puedo dirigirme a alguno de ustedes y seguramente tema de hablar vamos a tener muchos. Y a esta comunidad de amigos, de libros y amigos que yo considero que ustedes son para mí, pues se ha unido un montón de gente y yo no podría estar más agradecida por ellos. Es una de las cosas más maravillosas y que más amo de leer, que es tener la oportunidad de compartir con un montón de gente. Amo eso, amo el poder que me ha dado la lectura por esto. Y eso ha sido todo amigos por el video del día de hoy. Y muchísimas gracias por ver hasta el final. Ay, es que me apasiona. ¿No vieron que en este video estaba como... Sí, amo leer. Así que necesito que me dejen en los comentarios ustedes también que aman de leer, que les apasiona, que es lo que les gusta de hacer esta actividad. Yo estaría ya súper pendiente leyendo todos sus comentarios porque ustedes saben que a mí me encanta todo su chisme. Recuerda dejar la manita arriba, compartir, suscribirte y comentar. Y cuando te suscribas, por favor, no olvides prender la campanita de notificaciones que está al lado del botón de suscripción para que cuando yo suba un video de YouTube te mande una notificación y tú estés ahí en primera plana para verlo. En la cajita de la descripción de este video van a encontrar todas mis redes sociales, además de mi blog donde están publicadas todas mis reseñas. Recuerden pasarse a Instagram porque en Instagram tenemos varias secciones como los en vivos, el chisme narcisista, las sesiones de té, el perrito adorable. Mejor dicho, tenemos un montón de secciones, además de todo el chisme que les llevo a diario, así que por allá los espero. Y también pasense a Facebook porque en Facebook está nuestro grupo de club de lectura, yo leo lo que se me da la gana. Y también está la fanpage donde les comparto todas las freaky news, todas las noticias del mundo geek al día, así que por allá los espero. Yo por ahora me voy despidiendo dejándoles un beso así gigante del tamaño de la picación. Ya me acuerdo, amigos, ya me acuerdo por qué no me ponía este saco. Es que pica, pica mucho. Y nos veremos en otra oportunidad. Bye.